Hola, soy Eduardo Rodríguez y en este vídeo vamos a hablar de la meditación tibetana. Esta propuesta, cultivada durante muchísimos años en el corazón del Himalaya, propone como elementos primordiales algo basado en el amor, universal, de acuerdo en el culto de la no violencia, el impulso de la paz, de acuerdo. El budismo fue originado en la India, fue introducido hace 12 siglos en el Tíbet por el maestro hindú Padma Sambhava. La meditación tibetana se ciña a una tradición compasiva que inició hace 2500 años, atrás por el príncipe de Siddhartha Gautama, el Buda. Asimismo, esto estimula a los seres conscientes a que se basen en sólidos principios éticos y que, durante su existencia terrenal, se dediquen a la búsqueda de la verdad y el significado de la vida. Estas enseñanzas budistas contienen una profunda comprensión de la mente humana y proponen múltiples disciplinas meditativas. La práctica de la meditación tibetana apunta a que el practicante descubra en sí mismo sus zonas de conflicto, que comprenda la naturaleza de su ser y que desarrolle al máximo potencial de su mente. El objetivo predominante es que la vida se colme de significados y de realizaciones, no para el bienestar personal, sino para el beneficio de todo el mundo. La práctica meditativa en todas sus variedades es un trabajo práctico. La orientación tibetana no consiste en sumergirse en alguna profundidad interior, sino en expandirse y desbordarse hacia lo universal. Permite asumir que nuestro pasado y nuestro futuro no existen y que todo sucede en un momento actual, aquí y ahora, en el altruismo de la compasión y el desarrollo espiritual en pos de la iluminación. Se pueden realizar cuatro tipos de dinámicas esenciales en esta meditación. El mandala, que es la cosmografía que permite captar la realidad cósmica de la realización espiritual, me refiero. Los asanas, que son posturas correctas para la mejor meditación. El mudra, que es gesto de carácter ritual, consumado con las manos y los brazos. Y el mantra, que es una especie de invocación mental, repitiéndola varias veces, un acto meditativo. Bien, la práctica básica. Vamos a la práctica, porque la meditación es práctica. Pero hay que tener unos pequeños principios, unas pequeñas instrucciones. Bien, vamos a la práctica. Mucha gente cree que para meditar es preciso sentarse como los hindúes en la postura del loto con las piernas cruzadas. Quien no esté acostumbrado o acostumbrada a esto, se va a llenar de calambres a los tres minutos. Se terminará detestando esta experiencia. No le va a gustar meditar. Así que siéntate cómodamente en una silla. No afecta para nada el acto de meditar. Si estás a gusto en la posición del loto, pues hazlo. Perfecto. Lo que sí resulta importante es que la columna vertebral esté recta. Bien. Para ello, en una primera etapa, no va a ir problema en recurrir a un respaldo de una silla. Y si se trata de una banqueta, la pared puede servir como referente. No importa. Que estés a gusto, ¿vale? Pero con la espalda recta. Otras instrucciones hay que tener en cuenta para meditar al estilo tibetano. Bien. Son unos consejos, ¿vale? Que te he preparado y que te van a venir de pelas. Los tibetanos daban mucha importancia a la posición de las manos. Así que se posaban sobre las piernas, las manos abiertas con las palmas hacia arriba, la derecha, sobre la izquierda, por debajo del nivel del ombligo, ¿vale? Los dedos pulgares se unen formando un triángulo cuyo vértice apunta hacia el frente. Se inclina levemente la cabeza y se cierran los ojos con la mirada suelta hacia abajo. Otro consejo que te puedo dar es que durante la meditación, que debe durar unos 20 minutos, si los ojos se abren o se cierran, ¿eh? No debe preocuparte, ¿de acuerdo? La boca, manténla cerrada, si puede ser, con la punta de la lengua apoyada sobre el paladar superior, cerca de los dientes. Nunca debes usar un despertador para determinar el tiempo. No. Si la meditación dura 5 minutos o 30, eso es lo que debe durar. Bien. En general, el momento más propicio para meditar es inmediatamente después de levantarse por la mañana o complementado por una meditación nocturna, ¿vale? Antes de ir a la cama, pero no después de una comida grande. Bien. Los principales, los principiantes, perdón, serían de inmediato acosados por el pensamiento sobre una agenda laboral del día o problemas de familia. Deben dejarlos pasar sin detenerse en ellos, dejenir los pensamientos. Bien. Ahora llevará cierto tiempo, pero a determinada altura de nuestro itinerario, nuestra mente podrá manifestarse en estado natural, sin pensar en lo que pasó ayer o lo que haremos mañana. Es posible estar despierto en nuestra mente. Eso no es una idea. Es una latitud de la perceptión. Nos sentiremos más elevados. Desde ese punto, aprenderemos algo que nadie puede transmitirnos o impartirnos en clases. Si te ha gustado este vídeo sobre la meditación tibetana, espero que le des clic aquí abajo a me gusta, que te suscribas si aún no lo has hecho. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Chao.